El primer evangelio escrito La vida de Jesús Como la recibieron las primeras comunidades cristianas Entre tanto, llegaron la madre y los hermanos de Jesús Pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan Él les contestó ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor Añadió Estos son mi madre y mis hermanos Pues cualquiera que hace la voluntad de Dios Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Otra vez comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago Como se reunió una gran multitud Jesús subió una barca que había en el lago y se sentó Mientras la gente se quedaba en la orilla Entonces se puso a enseñarles muchas cosas Por medio de parábolas En su enseñanza les decía Oigan esto Un sembrador salió a sembrar Y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino Y llegaron las aves y se la comieron Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra Y esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda Pero el sol al salir la quemó y como no tenía raíz se secó Otra parte de la semilla cayó entre espinos Y los espinos crecieron y la ahogaron De modo que la semilla no dio grano Pero otra parte cayó en la tierra y creció dando una buena cosecha Algunas espigas dieron 30 granos por semilla Otras 60 granos y otras 100 Y añadió Jesús Los que tienen oídos Los que tienen oídos Oigan Después Cuando Jesús se quedó solo Los que estaban cerca de él junto con los dos discípulos Les preguntaron que quería decir aquella parábola Les contestó a ustedes Dios les da a conocer el secreto de su reino Pero a los que están afuera se les dice todo por medio de parábolas Para que por más que miren no vean Y por más que oigan no entiendan Para que no se vuelvan a Dios Y Él no los perdone Les dijo ¿No entienden ustedes esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las demás? El que siembra la semilla representa al que anuncia el mensaje Hay quienes son como la semilla que cayó en el camino Oyen el mensaje pero después de oírlo viene Satanás Y les quita el mensaje sembrado en su corazón Otros Son como la semilla sembrada entre las piedras Oyen el mensaje Lo reciben con gusto Pero como no tienen suficiente raíz No se mantienen firmes Por eso Cuando corgaza de mensajes sufren pruebas o persecución Pierden la fe Otros Son como la semilla sembrada entre espinos Oyen el mensaje Pero los negocios de la vida presente les preocupan demasiado Y el amor por las riquezas los engañan Y quisieran poseer todas las cosas Todo esto entre ellos Y ahoga el mensaje Y no los deja dar fruto Pero hay otros Que oyen el mensaje y lo aceptan Y dan una buena cosecha Como la semilla sembrada de buena tierra De esos Algunos rinden 30 Otros 60 Y otros 100 por uno También les dijo ¿Acaso se trae una lámpara Para ponerla bajo un cajón O debajo de la cama? No Una lámpara se pone en alto Para que alumbre De la misma manera No hay nada escondido Que no llegue a descubrirse Ni nada secreto Que no llegue a ponerse en claro Los que tienen oídos Oigan También les dijo Fíjense En lo que oyen Con la misma medida Que aunque ustedes den a otros Dios Les dará a ustedes Y les dará todavía más Pues al que tiene Se le dará más Pero al que no tiene Hasta lo poco que tiene Se le quitará Jesús dijo también Con el reino de Dios Sucede como con el hombre Que siembra semillas en la tierra Que lo mismo da Que esté dormido Despierto Que sea de noche o de día La semilla nace y crece Sin que él sepa cómo Y es que la tierra Produce por sí misma Primero el tallo Luego la espiga Y más tarde Los granos que llenan la espiga Y cuando ya el grano Está maduro Lo recoge Porque ha llegado El tiempo de la cosecha También dijo Jesús ¿A qué se parece El reino de Dios O con qué podemos compararlo? Es como una semilla De mostaza Que se siembra en la tierra Es la más pequeña De todas las semillas Del mundo Pero una vez sembrada Crece Y se hace mayor Que todas las otras plantas Del huerto Con ramas tan grandes Que hasta las aves Pueden posarse Bajo su sombra De esta manera Les enseñaba a Jesús El mensaje Por medio de muchas parábolas Como estas Según podían entender Pero no les decía Nada sin parábolas Aunque a sus discípulos Se le explicaba Toda parte Al anochecer De aquel mismo día Dijo Jesús Dijo Jesús A sus discípulos Vamos al otro lado Del lago Entonces dejaron A la gente Y llevaron a Jesús En la barca En la que ya estaba Y también otras barcas No acompañaban En esto Se desató una tormenta Con un viento Tan fuerte Que las olas Caían sobre la barca De modo que Se llenaba de agua Pero Jesús Se había dormido En la parte de atrás Apoyado sobre una almohada Lo despertaron Y le dijeron Maestro No te importa Que nos estemos hundiendo Jesús se levantó De una orden al viento Y dijo al mar Silencio Quédate quieto El viento se calmó Y todo quedó Completamente tranquilo Después dijo Jesús A sus discípulos ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo Y se preguntaban unos a otros ¿Quién será este Que hasta el viento Y el mar lo obedecen?